Profesor Pedro Romaniuk, ¿podría sintetizarme en pocas palabras qué es el miedo? El miedo es una sensación que crea la mente humana, la más grave, la más dañina y la más nefasta que puede crear el ser humano. Cuando está quejado de temores y miedos, primero instantáneamente contractura todo el sistema nervioso, se reducen los diámetros de las venas y arterias, la sangre encuentra resistencia para circular por venas y arterias, su pensamiento maneja energías nefastas y diríamos así, cierra todas las puertas para que él sea un hijo de Dios potente, manejando esa fuerza omnipotente y omnipresente, como así también el amor. Es su inhibición voluntaria, pero total, para poder comunicarse con otras dimensiones, con otros seres, con otros planetas. Y toda esa cosa tan magnífica que tiene el poder de hacerlo el ser humano, cuando se considera libre, pero practica la libertad, destruyendo para siempre temores, destruyendo para siempre miedos y sintiéndose su oponencia como hijo de Dios, libre, sano, fuerte y poderoso. Entonces, es por eso que las organizaciones que hoy manejan los intereses del mundo, manejan a las sociedades a través del miedo. Correcto. Y es por eso que los seres cuando vienen a contactarse con un humano, la primer palabra que le transmiten, mentalmente, no temer, no temer, no temer. Ahora, ¿cómo no temer si todos estos sistemas de informaciones, con tantos miles de millones de dólares, por televisión, por cine, nos meten de una forma inconsciente de que no existen los seres que vengan del espacio que sean buenos? ¿Por qué la gran prueba que tienen los humanos? ¿Por qué Norteamérica a todo su ejército le dio drogas en Vietnam? ¿Por qué Norteamérica le dio drogas en Irak, en Afganistán, a sus ejércitos? Para anularles el miedo. La droga crea una euforia falsa, que es ficticia, dura segundos. Pero cuando la droga no puede, tener más utilidad, el miedo no se lo quita nadie. Ya va a ser crónico. Son hombres inservibles, como son los combatientes de Vietnam, norteamericanos, como son los combatientes de Irak. Porque han pasado pruebas terroríficas allá, en esa guerra despiadada, sufia y criminal. Por eso es que Norteamérica tiene un problema gravísimo en su pueblo propio, no afuera. Entonces, para empezar a amar hay que abandonar el miedo. Fundamentalmente. Fundamentalmente. Temores y miedos afuera. Por eso que está surgiendo, ¿puede agregar otra cosa? Sí. Tupac, Amarú, cuando lo destriparon los españoles con cuatro caballos, gritó, volveremos y seremos millones. Cuando lo van a hacer a Manco Capac, para que no gritara, le cortaron la lengua. Los españoles violaron a las mujeres públicamente en la plaza, con cuchillo le cortaron los pechos y después las despedazaron, violándolas. Eso es lo que nos dejaron los grandes civilizadores españoles en el año 1400, 1500, etcétera, etcétera. Mejor, prefiero no hablar, que me avergüenzo de todo eso. Habitantes de la tierra latinoamericana, robándoles el oro, robándoles la plata, todo autorizado por el rey y la reina de España, con recibos fidedignos. Y que ahora los aborígenes, que ya son 60 y pico millones, les están reclamando a los españoles. Y cuidado, ¿eh? Si España paga una cuarta parte de esa deuda milenaria que tiene, no le alcanzan todas las casas de España, ni sus ciudades, ni sus pueblos, para pagarle a los aborígenes latinoamericanos, verdaderos habitantes latinoamericanos, todo lo que le han sacado.